Digilet. ¿Desesperación? Que tras la concentración, la pretemporada en España, con el respeto que le tengo a Bilbar Valencia, que cuando lo eligen técnico de Alianza Lima, yo manifesté y me parecía que era como anillo al dedo. Un hombre de la casa, un hombre con disciplina y un formador. Pero me da la impresión de que en las últimas fechas Bilbar Valencia se está equivocando. Porque ha replanteado totalmente del equipo que arrancó en el compromiso pasado, que también perdió a Alianza Lima frente al Sport Huancayo, si no me equivoco, por Huancayo Julián Fernández, ¿no? A mitad de semana. A este equipo que jugó en Matute contra Cienciano hizo cinco variantes. Y en defensa, Bilbar hizo cuatro cambios. Cambió al arquero. ¿Tan mal venía Heredia, te parece? ¿Para que tape Forsay? El lateral Cuba venía tan mal. Había anotado un gol incluso hace un par de fechas. Había tenido un mal partido en Huancayo y me imagino que estaba cansado. Y Amarín venía mal. Blanco, Serrano y Diego Donaire son dos buenas alternativas. Me parece que lo hicieron bien los chicos. Me parece que no tuvieron un mal partido. Me parece que Cienciano tuvo una estrategia inteligente, aprovechó su oportunidad. Lo manda a Sergio Peña. Creo que el problema principal de Alianza ha sido no la defensa, no la estructura defensiva, que también creo que antes del partido de San Martín funcionaba relativamente bien. Creo que el problema es arriba. Creo que Alianza no tiene otro jugador que acompaña a Jordi Reina. Son vértigo. Le faltó contratar un 9 grandazo arriba también. Y un 10. Y un 10. Porque Alianza es puro vértigo. Le falta un poco aquí. Me da la impresión para terminar, porque me quiere matar Carlos Domínguez, si bien por él que marca bien los tiempos, de que hay un síndrome de hacer cambios muy rápidos en los técnicos peruanos que han asumido roles importantes. Mosquera también venía igual. Te cambiaba a jugadores a los 15 minutos. Y les quitas la confianza absoluta a los jugadores. Y también lo está haciendo Valencia en la desesperación de ganar de partido en partido. Pero comentamos sobre imágenes para que Carnito Domínguez, productor general de este programa, no se vuelva loco. Se lo agradezco porque él es el que marca los tiempos y lo hace muy bien. Él es el que hace la pauta además con los tiempos. Y es importantísimo. Está bien. No le gusta que lo mencione, pero hay que decirlo. Perfil bajo. Ahí está George Forsyth, que venía trabajando bien en reserva y tuvo su oportunidad. Atajó bien Forsyth, casi sobre el final. Inclusive marca un gol. El problema de Alianza es que no generó en el partido frente a Cienciano las situaciones para ganar el encuentro. Más allá del resultado, Alianza no elaboró jugadas que le permitieran ponerse en posiciones de gol. Y eso es lo que preocupa más. Me parece que es un equipo muy ligerito para el sistema de juego que quiere utilizar Guimar Valencia. Si quiere lanzar un pelotazo y que arriba a la lucha el centro delantero con Jordi Reina, no lo vas a conseguir. Jordi Reina tiene otra característica. Él termina picando y ganando metros en velocidad con espacio. Pero frente a un equipo que de visita, como era Cienciano, se para bien atrás con un Santiago Casetti y la experiencia de Casetti, jugarle al pelotazo a Jordi Reina nunca le iba a ganar. Creo que eso se puede pensar bien durante la semana. Acá hay un partidazo. Damián Ismoes se jugó un partidazo, partidazo con la 10 de Cienciano. Una lástima que aparezca poco, Ismoes. Buen trabajo también del chico Junior Castrillón, causurando su zona. Y en realidad fue... Diego Pizarro también. Me parece que lo hizo... ...partido de contragolfe de Mario Viera, con dos extremos veloces como eran Pizarro e Ismoes. Y abroquelados atrás y esperando su oportunidad justa para definir... Y te olvidas de un hombre vital también. ¿Qué tal? ¿Qué es? Eso es Corsa. El pelucón es Corsa, el chato es Corsa. Parecía Comas en la época de Boca. Ah, tampoco tanto. Pero veloz, habilidoso, pisando pelota, aguantando. Cuando tú eres un jugador habilidoso, que te gusta pisar pelota, hacer guachas, ¿qué es lo que más te incomoda? ¿Qué cosa? Que te hagan lo mismo, pues. Que te pongan la pelota al piso, que te hagan los cohesos de Arquien Ismoes. Es impresionante con Ibañez. No, lo increíble también fue que el árbitro le saca amarilla. Cobra simulación. Cobra simulación y le saca amarilla. Legario, Legario es un partido fatal. Flojo, flojo lo de Legario. La tarde de hoy. La tarde de ayer en la noche. Mira, está. Guachón le deja la pierna en Colo Ibañez. Es faul. Y no le sacan. El heroísmo es en la pelota parada, tiro libre, impacta en el pecho, en la espalda, más que el pecho de Bazán. Reclaman mano. ¿Hay mano? No, no, no. A ver. Yo creo que le choca debajo de la silla. Aparte está en espaldas. Marcar también con el brazo separado de espaldas. Esto es penal. Esto es penal. Esto es penal. Déjame verla de nuevo. Sí, es penal. Total y absolutamente penal. Penal de Cristian García contra el Che Beltrán, que Legario también omite. Entonces, ya fue decisivo el resultado. Acá hay un intento de los 41 de Sergio Peña, ¿no? Lo hace arrancar a Sergio Peña, que le cuesta pararse en la cancha. Y definitivamente lo termina cambiando con el Pato Quinteros en la segunda parte. Entre el Pato Quinteros, que es un poco el que empista, el que te aguanta la pelota, la aduana en el medio campo de Alianza, pero tampoco fue solución. Si ahora en Alianza Lima en ataque, sorprende el bajo nivel del zorrito Aguirre. Nada contra él, pero llegó con otros pergaminos, ¿no? Se le ha cerrado el arco al zorro Aguirre. Es veloz. Pero en Alianza, lo que sobran son chicos veloces, creo yo, ¿no? Lo que te falta es un 9. Es un 9 metido, como cuña, grande, fuerte, chocador. Yo creo que un 10, y lo van a contratar. No sé si va a ser Cueva, Manco, o inclusive Gustavo Rodas, se goceaba para en agosto ser el conductor de Alianza. No, pero un 9 o un 10. Un 10. Un 10 es lo que van a contratar. ¿Qué falta más? ¿Un 9 o un 10 en Alianza? Yo creo que faltan los dos. ¿Qué es más importante ahorita en Alianza? El pase que metió Sergio Peña, ¿te acuerdas? En el partido que Alianza Lima gana contra la U. Ese Sergio Peña podría irse adecuando como el pase que le dio al chico Jordi Reina, ¿no? ¿Por qué no? Yo creo que en 9 le falta Alianza Lima. En defensa hay variantes, no fue su mejor partido, pero creo que Alianza tiene con qué. Acá ya hay el tanto del equipo de Cienciano a los 72. Pase de Emiliano Ciussi prácticamente para Rodríguez. Esta vez juega como central Ciussi. Juega la comienza a Ismodes, habilita a la... La juega la comienza el brasilero Socias... Socias Cardoso, quien le da el pase a Ismodes. Ismodes asiste a RR y Ramón Rodríguez define jugándose la vida y la pelota entró pidiendo permiso a la valla de la entusión. ¿Qué pasó ahí con Valencia? Ya la tribuna lo estaba empezando a insultar. Otro intento de Alianza. Un buen pase. Mal rechazo hacia el medio. Y eso, Rito Wimmer Aguirre intentando de derecha. Si ya tenían presión los jóvenes de Alianza Lima porque se les pedía goles ahora con esta cuarta derrota consecutiva se vienen dos partidos de visita y con la tribuna en contra de ese bravisino. El cabezazo de Forsay. Casi anota el tanto del empate Forsay. Se lanza al ataque a la 93. El centro de Vidales y el cabezazo que es bueno de Forsay lo ataja magistralmente Cisneros otro ex de Alianza Lima. Además me gustaron sus declaraciones después del partido porque fue muy moderado en cuanto a su festejo reconociendo su pasado blanqueazuro. Un video de Forsay. Que yo soy el responsable de que esto no funcione, no camine definitivamente nunca me he aferrado ni me voy a aferrar ni a cargos ni a sueldos. Así es que por ese lado quédense tranquilos. Y hoy estamos en un momento pienso difícil, pienso difícil. No crítico pero sí difícil. Es un plantel que tranquilamente puede salir de este momento. Estoy feliz por la actuación de mi equipo. Y eso es que Alianza va a salir. Alianza es un grande. No vinimos a tirarnos atrás tratamos de proponer tratamos de llegar supimos controlar los ataques de ellos y supimos aprovechar las pocas ocasiones por ahí que tuvimos y en una felizmente entró el gol la cual nos permitió poder ganar. Muy bien, bueno la próxima fecha a mitad de semana Alianza va a Chiclayo se enfrenta a Lauric y el otro fin de semana se va a Huánuco y enfrenta a León. Muy bien, una excelente recomendación otra vez tenemos a Messi anotando con esos gols otra vez fue un gol de fulbito prácticamente se nota que Leónel Messi tiene la cabeza fría por eso define también debe ser porque usa Hedda en Shoulders Mentor ¿no? Así es Omar recuerda que tú también puedes demostrar que tienes la cabeza fría para enfrentar los momentos difíciles con la frescura extrema y hasta 100% libre de caspa que te brinda Hedda en Shoulders Mentor Él por eso era me tocaba a mí por eso tú también das como Messi ten la cabeza fría en todo momento con Hedda en Shoulders Mentor y no olvides hacerte fan de Hedda en Shoulders Mentor Perú Facebook Hedda en Shoulders Perú en Facebook hacemos una pausa y venimos con la goleada de la fecha Cristal esta tarde le ganó 4-0 a Universitario Deportes y también Agüita de Coco en el fútbol cuando los futbolistas bailan yo quiero mi agüita de Coco estoy de sed el único jugador que baila guau agüita de Coco agüita de Coco Gracias por ver el video.